Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les vengo a enseñar a cómo hacer el bug que están viendo en pantalla para desaparecer su GTA SA o para volver invisible su GTA SA. En este bug, que viene ya del GTA SA original, o sea no es nuevo de este Definitive Edition, vamos a poder hacer que prácticamente todo el mapa desaparezca, exceptuando la zona donde vamos a hacer el bug. Para hacer esto necesitan una moto y creo que la forma más fácil de conseguir una moto es yendo a este estacionamiento que les estoy indicando en pantalla. Es un estacionamiento donde se sube en plan espiral hasta arriba, pero en la segunda planta es donde van a encontrar la moto más rápida del juego, prácticamente del original y de este Definitive Edition que es la NRG500 que están viendo en pantalla. Después de haberla agarrado van a tener que ir a esta zona que les estoy marcando. Es un edificio en donde yo, bueno en donde se hace este bug. Este es el edificio en donde vamos a tener que hacer el bug. Lo que van a tener que hacer es primero subir la moto por estas escaleras y van a tener que ponerla en esta puerta. Pero primero les voy a enseñar como es que a mi a veces no me funcionaba el bug porque no ponía correctamente la moto. Como ven pongo la moto muy cerca de la entrada, o sea del iconito ese amarillo. Como ven entro y justo en el momento de entrar tengo que spamear el botón para entrar o darle una sola vez para poder entrar en la moto. Pero como ven se me buguea queriendo hacer un bug y no me sale bien. Y para que les salga correctamente lo que van a tener que hacer es acomodar la moto como ya la acomodo más lejos de la entrada. Y ahora si lo que van a tener que hacer es entrar y aquí spamear el botón para entrar a la moto o para subirse a la moto. Y les va a tener que hacer eso. Y como ven todo el GTA SA ya está completamente bugueado. No se pueden caer al vacío no se preocupen pueden hacer... Pueden bajar de las escaleras sin ningún problema. Pero bueno amigos espero les haya gustado. Si les gustó les invito a darle like y suscribirse para más o más videos del GTA SA Definitive Edition. Pero bueno amigos nos vemos hasta el próximo video. Un saludo y adiós amigos. Chau.